Arturo Nále García, titulado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, afirmó que no se registró tiroteo alguno el pasado miércoles tras la detención de dos personas a bordo de un vehículo con reporte de robo en la carretera de la Comunidad de Sauceda de la Borda. En entrevista con Francisco Elizondo, el procurador informó sobre la aprehensión realizada a la Policía Metropolitana. Es totalmente falsa la detención, se hizo sin tiroteo, que es lo que se especuló en las redes sociales, y se refirió que el movimiento policíaco se dio porque los delincuentes viajaban a bordo de un vehículo con reporte de robo. Desmintió la versión sobre una persecución que comenzó a la altura de los centros comerciales en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe y se extendió hasta la carretera a Sauceda de la Borda, dejando un saldo de dos personas detenidas y una herida de bala. Explicó que hubo un hombre y una mujer detenidos y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público luego de que la Policía Metropolitana aseguró a las autoridades que se dedicaban al robo de vehículos. El fiscal zacatecano puntualizó que han iniciado una investigación a fin de verificar si aparte de la camioneta en que viajaban, han cometido otros hurtos en zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe. México Explorer